...y esto será un tiro de esquina. ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡No tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Una jugada que no pudo tener mejor premio. Venía por bajo, metió la patita y a cobrar. ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo!